Bienvenidos al webinar ¿Por qué es fundamental invertir en salud mental? Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo Esta será una conversación en español Esta conversación se dará en español con interpretación simultánea Si desean escuchar en inglés o en español Pueden hacer clic en el símbolo del globo terráqueo En la parte inferior de la pantalla Soy parte del equipo de protección social del BID Y estaré acompañando este webinar como moderador Para iniciar, quiero presentar a Pablo Ibarraán Jefe de la División de Protección Social y Salud Del Banco Interamericano de Desarrollo Para una palabra de bienvenida Gracias Pablo por acompañarnos Muchas gracias Marco Buenas tardes a todas y todos Sabemos que la pandemia afectó y empeoró la salud mental Todos lo hemos sentido a nivel personal, familiar, laboral Y en nuestro entorno en general En el mundo, la prevalencia de la depresión y la ansiedad Aumentaron en un 7,6 y 25,6% respectivamente Especialmente entre las mujeres Los trabajadores de la salud Y las personas con condiciones crónicas O enfermedades psiquiátricas Pero de esta crisis no están exentos Los adolescentes, los jóvenes y los niños La situación global es preocupante E incluso se habla del detrimento de la salud mental Como la próxima pandemia Y por eso urge hablar del tema Hoy escucharemos de parte del doctor Araya Los argumentos económicos y morales De por qué es fundamental invertir en salud mental Y por qué esto no puede esperar Tan solo les mencionaré un dato Que el doctor Araya profundizará durante su presentación Uno de cada cuatro personas Experimentará enfermedades mentales Durante el transcurso de su vida Lo que costará a la economía mundial Un estimado de 6 billones de dólares Para el 2030 ¿Por dónde empezamos? ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en salud mental? ¿Qué podemos aprender en América Latina De la experiencia de otros países? Y más que combatir los trastornos ¿Cómo los prevenimos y fomentamos El cuidado de la salud mental? En otros ámbitos de salud En el banco ponemos énfasis en prevención y promoción Y lo mismo debe hacerse en este caso Esperamos que este sea un espacio Que aprovechen para poner algunas de estas preguntas Sobre la mesa Y podamos conversarlo de manera abierta Orientadora Y con datos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones Muchas gracias Gracias Pablo A continuación Tenemos el honor que nos acompañe El doctor Ricardo Araya Actualmente Ricardo Araya Se desempeña como profesor De salud mental global En el King's College en Londres Donde fue director Durante varios años En 2022 Recibió el Premio Nacional De Ciencias Aplicadas De Chile Tendremos aproximadamente 25 minutos de presentación Seguidos por una sesión De preguntas y respuestas Los invitamos a que realicen sus preguntas En inglés o en español Usando el botón de preguntas y respuestas Del Zoom Adelante por favor Ricardo Muchas gracias Marco Por tu introducción Y Pablo Por su introducción La realidad es que estoy muy contento De que el banco Haya decidido Compartir Darnos la Darme a mí la posibilidad De poder Abogar Por una mayor Inversión En el tema De salud mental Algo que Bajo mi perspectiva Es muy importante Y sobre todo Las palabras de Pablo Lo dejan muy en claro Estoy intentando Entrar en el Mi presentación No sé si apareció Mi presentación No estamos viendo La página Del Zoom Entonces Ok No sé por qué no Me está dejando entrar ahí A ver Vamos a ver Cualquier problema Yo puedo Compartir la presentación Si quieren Si puedes Porque no me está Dejando A ver Aquí Aquí me dio la pasada No pero esto es solo Si yo puedo Compartir la pantalla Y tú me dices Cuando quieres Cambiar Por favor Me dan permiso A compartir la pantalla Si puedes Tú Ricardo Parar de compartir Tu pantalla Quisiera decirle a todos Que estuvimos Practicando un buen rato Si Ricardo Si puede Abajo A la derecha Inferior Dice chair Dice stop share No no Para la Stop share Si quieres dejar de compartir Stop share O si quieres Lo guío rapidito Para que pueda Compartir la presentación Gracias Bueno Voy a Stop share Y yo puedo Compartir Ok Si le da Click abajo Al lado Lighter Si Ahí correcto Perfecto Perfecto Gracias Apareció Qué bueno Les pido mil disculpas A todos ustedes Que han tenido La buena voluntad De sacrificar Una media hora O una hora De sus vidas Para escuchar Algunos de los argumentos Que yo creo Que pueden ser Interesantes E importantes Para tratar De promover Esto De la inversión En salud mental Quisiera comenzar Digamos Por hacer Una cosa Que parece Un poco Obvia Pero no lo es La realidad Es que No hay salud Sin salud mental Y esto No es algo Que Una invención Mía Sino que está Dentro de la definición Que la Organización Mundial De la Salud Estableció Para el concepto De salud La Organización Mundial De la Salud Hace ya 75 años O algo Aproximadamente 75 años Salió con esta definición De que la salud Es un estado De completo Bienestar físico Mental y social Y no solamente La ausencia De afecciones No son enfermedades Es curioso Y han pasado 75 años Y todavía Tenemos que repetir Recordarle a la gente De que la salud mental Es parte De la definición De salud mental Ahora Yo quisiera En ese sentido Dejar en claro Que el concepto De salud mental Es un poco Es un concepto Bastante amplio Y se refiere Al bienestar De las personas Que les permite Desarrollar vidas Que son plenas Y en los cuales Pueden ser elementos Productivos Y aportar Y contribuir A las sociedades Es un concepto Mucho más amplio Que En el cual Los trastornos mentales Solo representan La punta del iceberg Por decirlo así Y por eso Lo puse En un extremo Que es cuando Se pierde La salud mental Y que las personas Desarrollan Un trastorno Ahora Quisiera Comenzar Por decir Digamos Que Si ustedes Muchos de ustedes Deben haber escuchado Hablar De los objetivos De desarrollo Sostenible Que fueron Establecidos Por las Naciones Unidas Y cuando Las Naciones Unidas Hace este planteamiento Dentro de ese planteamiento Aparecen Muy obvios Los determinantes Los que nosotros Llamamos Determinantes Socio-económicos De la salud mental Y estos determinantes Socio-económicos Están En todas las esferas Aquí Yo he puesto Un bonito Al lado izquierdo Donde ustedes Pueden ver En esa figura Algunos Aspectos En cualquiera De ellos Ustedes van a encontrar Conexiones Con la salud mental Si se fijan En el aspecto Económico Van a darse cuenta Que hay elementos Y factores Que impactan De manera Importante A la salud mental Si se van abajo Van a encontrar Que está El barrio El vecindario Donde elementos Como la infraestructura La presencia De parques O el transporte Etcétera Todos impactan A la salud mental Ahora Esto ha Como que Estimulado La idea De que A la salud Para mejorar La salud mental Debiéramos pensar En acciones Intersectoriales Ahora No es tan fácil Vender la idea De que Acciones Intersectoriales Son necesarias Y uno de los elementos Para estas Iniciativas Es Mejorar La salud mental Una de las razones Por las cuales Esto no es fácil Es porque Muchos de estos Elementos Estos determinantes Socioeconómicos Tienen La modificación De ellos Tienen implicancias Económicas Y políticas Profundas Yo puse Ahí un par De ejemplos Por ejemplo Si ustedes Piensan En el tema Empleo Hay elementos Ahí Que tienen Que ver Por ejemplo Con legislación Laboral Que tienen Un impacto Sobre la salud Mental Si piensan En el término De urbanismo Y viviendas Hay elementos Ahí Que tienen Que ver Con la salud Mental O Otras Cosas Como por ejemplo Políticas Que fomentan Las transferencias Monetarias Ahora Cuando Se hace Este planteamiento De que Acciones Intersectoriales Pueden impactar En la salud Mental Empieza Un poco La conversación La discusión En torno A si es que La inversión Debe ser En el Tratar O ofrecer Un mejor Acceso Y atención Para los Trastornos Mentales O Si la inversión Debe estar En acciones Intersectoriales Que vayan A abordar Aquellos Determinantes Sociales De la salud Mental La realidad Es que Es una Discusión Un poco Compleja Y Depende De donde Uno Se Posicione Si Desde la Perspectiva Del sector Salud Indudablemente Que la inversión En el tratamiento Es mucho más Importante Que La que Tienen Que abordar Las Iniciativas Intersectoriales Que apuntarían A La población En general El ideal Bajo mi Perspectiva Es de que La realidad Es que Uno no puede Hay que lograr Un balance Un equilibrio Cuando toma La decisión Sobre Este tipo De inversiones Y las Intervenciones Multisectoriales Hasta cierto Punto Que Tienen Ambos Elementos Podrían Ser muy Interesantes Por ejemplo Pueden Haber Intervenciones En las cuales Uno ofrece Un tratamiento Para un Trastorno Determinado Y a la vez Eso está Amarrado A un Elemento Que interviene Sobre un Determinante Social Que por ejemplo Podría ser El aspecto De ingresos A través De Transferencias Monetarias Son importantes Los trastornos Mentales En las Américas Bueno La realidad Es que hoy en día Sabemos Que la principal Causa De discapacidad Relacionada Con todas Las enfermedades Proviene De los trastornos Mentales Esto Cuando surgió Este hallazgo Causó Una revolución Por decirlo así Cuando la gente Realmente Empezó A percibir De que Los trastornos Mentales Eran Muy importantes De las Sociedades Ahora cuando Lo miramos En las Américas Aproximadamente Un 20% De la carga Total Por todas Las enfermedades En conjunto Es Atribuible A trastornos Mentales No deja De ser Es muy Alta En muchos Países Dentro De la Población Adulta Es la Causa Más Importante De carga De enfermedad Por último Quise poner Ahí Una notita Para no Olvidarse De los Jóvenes La La principal Causa De suicidio Y la Segunda Causa De muerte Dentro De los Jóvenes Entre 15 Y 29 Años Es el suicidio El suicidio Aparte De ser una tragedia Personal Es un problema Enorme Sobre todo Cuando se trata De población Jóvenes Porque se Abortan Una vida Que tiene Muchos años Para Contribuir A la sociedad Como dijo Pablo Cuando llega COVID COVID Causó Muchos problemas En la salud Mental De las personas No voy a Enterar En eso Las razones Son prácticamente Obvias Pero aparte De las razones Por las cuales Las tasas Las prevalencias La frecuencia De los trastornos Aumentó No solamente Que el hecho De que hayan Aumentado Sino que también Reveló La realidad De los servicios De atención Para los trastornos Mentales Y dentro De esas cosas Nos dimos cuenta Al igual Que en los servicios Para otras Enfermedades Físicas Que no teníamos No estábamos Preparados Y no teníamos Los servicios Remotos Como para Ofrecer Prácticamente Nada Estamos Invirtiendo Lo que se Necesita En salud Mental En las Américas Bueno Yo creo Que el gráfico Lo refleja Todo Yo ya les había Dicho Que los trastornos Mentales Representaban El 20% De la carga Total De enfermedad ¿Cuánto Invierten Los países? Esta es una Muestra Incluso No me atrevería A decir Representativa Pero hay una Serie de países De las Américas Aquí Y el Promedio De las Américas Está bajo El 2% Pero Quedémonos Con ese Número Del 2% O sea La carga Total De enfermedad Es 10 Veces Más Grande Que lo Que los Países Están Invirtiendo De sus Presupuestos De salud Ahora bien A nadie Le caerá Como una Sorpresa Ver Esta Representación Porque La realidad Es que Con ese Nivel De inversión El Acceso A tratamiento Para Trastornos Mentales Es muy Bajo Y la Realidad Que En la Mayoridad De los Países De las Américas Es dos O menos De cada Diez Personas Con una Depresión Reciben Un tratamiento Mínimamente Adecuado Es decir No No Estamos Cubriendo Realmente Lo que se Necesita Cuando Uno Comienza A presentar A hacer Un argumento De por qué Debiéramos Invertir Más En En el Tema De salud Mental Hay como Dos Posiciones Que Son Que son Muy Importantes Una Es lo Que yo Llamo El Argumento Económico Y la Otra Es un Poco El Argumento Moral O El Argumento Épico El Argumento Económico Es Algo Que Lo hemos estado Presentando Desde hace Mucho Tiempo Pero Por alguna Razón No Logra Impactar A Las Personas Que Tienen Que Tomar Decisiones En Cuanto A Las Inversiones En El Sector Público Como Dijo Pablo Uno De Cada Cuatro Personas Va A Sufrir Un Trastorno Mental En Su Vida Y Esto Va A Tener Un Costo En En Para La Economía Mundial Que Se Calcula En 6 Billones Para 2030 Ahora Si Invirtiéramos Más Probablemente Podríamos No Probablemente Sin duda Que Tendríamos Tendría Un Impacto Y Aquí La Cifra Que Yo Puse Es Que Si Se Invirtiera Una Cantidad X De Miles De Millones Generaría 43 Millones Adicionales De Vida Saludable Durante Este Período Cuando Uno Ve Siempre Se Hace También Se Presenta El Argumento De Que Si Tratamos A Las Personas Que Tienen Trastornos Mentales Su Productividad Económica Va A A A A A A A A La Realidad Que Bueno Estos Son Todos Números Que Tiramos Sobre La Mesa Pero Hasta Cierto Punto No Logran Impactar Como Para Cambiar Esta Realidad De Lo Que Es La Inversión En La Salud Mental En Los Países Del Mundo Desarrollado Hay Mucho Movimiento A Nivel Del Sector Económico De Invertir Más Fundamentalmente Las Empresas Las Compañías Han Empezado A Invertir Más Porque Piensan Creen Han Estimado Han Estudiado Tema Y Que La Inversión En Mejorar La Salud Mental De Sus Empleados Va A Reflejar Un Beneficio Un Beneficio Que Indudablemente En Gran Parte Ellos Lo Ven Desde La Perspectiva Del Retorno Económico Nosotros Todavía Estamos Ahí De A Poco Diferentes Países Dentro de las Américas Están Entrando En Esto A Diferentes Velocidades Ahora Para Mí El Argumento Moral Ambos Argumentos Son Fundamentales Pero El Argumento Moral Es Un Argumento Que Es Muy Potente La Realidad Es Que El Derecho A La Salud Es Un Derecho Que Es Prácticamente Un Derecho Humano Fundamental Básico Y Es Así Reconocido Por La Convención Sobre Los Derecho De De Derecho Y Eso De Debería Ser Suficiente Para Que Los Estados Tuvieran Una Mayor Preocupación Y Estuvieran Dispuestos A Hacer Mayores Inversiones Para Mejorar La Salud Mental De Sus Poblaciones Por Otro Lado A Mí Siempre Me Ha Preocupado Que El Argumento Económico Y El Argumento De La Productividad Resentida Deja De Fuera A Todas Personas Que Podrían No Producir Como Las Personas De La Tercera Edad O Los Jóvenes O Los Niños O Personas Con Discapacidad Y Eso De Cierta Manera Contribuye A A Aumentar Las Desigualdades Que Son Bastante Marcadas En El Tema De Los Trastornos Mentales Y En El Acceso A Tratamiento También Se Habla Mucho En La Estaba Hablando Mucho Sobre Que Hay Una Crisis De Salud Mental La Organización Mundial De La Salud La Organización Panamericana De La Salud Han Hablado De Que Existe Una Crisis De Salud Mental Y Fundamentalmente Se Están Refiriendo A La Capacidad Que Tienen Los Países Las Sociedades De Resolver El Tema Trastornos Mentales La Realidad Que Yo No Sé Qué Tanto Crisis Yo Más Bien Siento Que Es Como Un Despertar El Tema Está Saltando La Palestra Y Se Está Haciendo Más Importante Y Con Eso Nos Empezamos A Dar Cuenta De Esta Gran Deuda Que Tienen La Mayoría De Las Sociedades En Las Américas Para Con El Tema De La Salud Mental Ahora Bien Ustedes Dirán En Esta Parte Quisiera Un Poco Concentrarme Focalizarme En El Tema Del Tratamiento Hay Algo Que Se Pueda Hacer La Primera Gran Limitación Cuando Uno Piensa Si Hay Algo Que Se Pueda Hacer Está Relacionada Que El Tratamiento De Los Trastornos Mentales Es Muy Dependiente De Los Recursos Humanos Y Los Recursos Humanos Sobre Todos Los Especializados Es Una De Las Grandes Carencias Que Tenemos En El Mundo En Desarrollo Toma Mucho Tiempo Si Ustedes Lo Piensan Formar Un Psiquiatra Tiene Que Primero Ser Médico Después De Eso Tiene Que Hacer Su Especialidad Va A tomar Por lo Menos Unos Diez Años O Más Formar Un Psiquiatra De Ahí A Captarlo Para Que Trabaje En El Sector Público De Salud Y Retenerlo En Sector Público De Salud Es Un Gran Desafío De Tal Manera Que Nosotros Empezamos A Pensar Que Es Me Quiere Saltar Aquí Esta Es Una De Las Que Más Me Gusta Uno Tiene Que Pensar Cómo Podemos Resolver Este Obstáculo El De No Tener Suficientes Recursos Humanos Como Para Hacer Frente A Este Tema Lo que Ha Surgido En Torno A Esto Es De Que No Vamos A Tener Ese Recurso Especializado Y Tenemos Que Ver De Qué Manera Podemos Hacernos Cargo Del Problema Con Los Recursos Existentes Y En La mayoría De Los Países Son Hay Diferentes Recursos De Diferente Tipos Estos Son Cuatro Ejemplos De Lugares Donde En Las Américas Donde He Trabajado En Este Tema Buscando De Qué Manera Podemos Entregarle Tareas A Otras Personas Que Existen Dentro De Los Servicios Y Arriba Ustedes Ven Son Agentes Comunitarios De Salud En Brasil Al Lado Son Agentes De Salud En Colombia Abajo Es Una Foto De Un Trabajo Muy Lindo Que Se Ha Hecho En Guatemala Con Comadronas Que Son Obtetras Mujeres Ahora Quisiera En Parte Presentarles Darles Dos Ejemplos De Cómo Esto Ha Sucedido En Realidad En Las Américas El Primero Es Un Programa Que Desarrollamos Para Mejorar La Atención A La Depresión Dentro De Mujeres De Escasos Recursos En La Atención Primaria En Chile Y El Segundo Es Como El Otro Dado De Ese Dibujo Que Les Presenté Que ¿De qué Forma Podemos Integrar La Tecnología Para Cubrir Esta Carencia De Recursos Humanos Especializados En El Caso De Chile Desarrollamos Simplemente Esto hace Más de Casi Veinticinco Años Atrás Y La Realidad Es que Este Fue Un Trabajo Único Que Posteriormente Ha sido Replicado En Muchos Países Del Mundo Especialmente Países De África Y Lo Único Que Hicimos Fue Simplemente Identificar Un Recurso Que Estuviera Dentro De Las Clínicas De Atención Primaria Prepararlos Y Transformarlos En Personas Que Entregaban Una Atención De Psicoeducacional Por Decirlo Si Y Que Ayudaban A Las Personas A Enrelar Su Tratamiento De Tal Manera Que Cumpliera Con Ciertos Criterios De Calidad Y La Realidad Es que El Impacto Fue Enorme Al Compararlo Con Lo Que Recibían Las Mujeres Que Recibían El Tratamiento Usual Habían Diferencias Enormes A los Tres Y Seis Meses De Más De Un 40% De Mejoría Y Cuando Hicimos Los Estudios Económicos Para Saber Si Esto Era Algo Que El Estado de Chile Pudiera Hacerse cargo Nos dimos Cuenta De Que Era Relativamente barato Por Lo Menos En Un Programa Nacional Que Hasta Líder De Hoy Existe Hay Muchos Beneficios Que Uno Cuando Hace Un Proyecto De Investigación No Está Consciente Que Puedan Suceder Y Quizá Uno De Los Más Interesantes Fue Lo Que Nos Sucedió Que Nosotros Simplemente Hacíamos Un Proyecto Que Ayudaba A Que Mujeres Con Depresión Pudieran Un Poco Despejar Ese Velo De La Depresión Y Empezar A Volver A Ser Las Personas Que Eran Antes Personas Con Cierta Capacidad Para Funcionar En Sus Mundos Particulares Y La Realidad Que Hubo Un Grupo De Mujeres En Uno De Estos Barrios Que Después De Que Nosotros Nos Retiramos Con Nuestro Proyecto Siguieron Ellas Mismas Lograron Se Integraron Como Un Grupo Y Siguieron Trabajando Comunidad Que Sufrían De Depresión Y Que De Alguna Manera Otra Lograban Un Poco Salir Antes Ellas Las Acompañaban Durante Todo Este Proceso Son Más De 20 Años Desde Que Ellas Partieron En Esto Y La realidad Es Que Aún Siguen Funcionando Son Un Grupo Maravilloso Que Le Otorga Un Servicio A La Comunidad Solo Quería Mencionar Eso Como Un Ejemplo De Lo Que Se Puede Lograr Al Ayudar A Una Persona Que Tiene Depresión A Salir Adelante Es Como Liberarla Para Que Puedan Ser Personas Que Sean Activas Productivas Y Que Contribuyan A Sus Grupos A Sus Comunidades El Otro Proyecto Es Un Proyecto Que Hicimos En Perú Y Brasil Que Fue Con Una Plataforma Tecnológica Desarrollamos Un Aplicativo Que Era Se Le Se Le Le Permitía A Las Personas Que Tenían Depresión Y Una Enfermedad Crónica Como Hipertensión O Diabetes Que Ellos Podían Utilizar Y Con La Ayuda De Una Enfermera Intentaban Trabajar Su Tema De La Depresión Y La Realidad Que Los Resultados Como Lo ven En El Círculo Rojo Fueron Muy buenos Sobre Todo En Perú Que Aproximadamente Un 20% Mejor Que Las Personas Que Tenían El Tratamiento Usual Con Esto Solo Quería Demostrarles Dos Ejemplos De Cómo Este Concepto De Transferir O Delegar Algunas Funciones Puede Permitir Un Abordaje Y Suplir Ese Gran Problema Que Es El Recurso Humano Especializado Por Último Termino Diciendo Que En El Corto Plazo Esto Es lo Que Yo Siento Que Es Importante Que Todos Debemos Empujarlo Hacia Adelante Como Mínimo Digo Abogar Por Un Aumento Gradual Pero Progresivo De La Inversión Hasta Llegar A La Proporción De La Carga De Enfermedad Atribuida Trastornos Mentales Que Como Les Dije Era Un 20% Es Fundamental Que Alcancemos La Paridad Con Las Enfermedades Físicas No Y Las Enfermedades Físicas Sigan Siendo El Pariente Pobre Dentro De La Salud Pública Yo Creo Que El Abordaje A través De La Salud De La Atención Primaria Continúa Siendo La Fórmula Más Eficiente Para Hacer Para Avanzar El Tema De Los Recursos Humanos Sin Lugar A Duda Tiene Que Ser Revisados En Diferentes Países Del Mundo Nos Damos Ausencia O Carencia De Recursos Especializados Y Por Último Decir Que En Vez De Luchar Contra Esta Revolución Digital Yo Creo Que Tenemos Que Abrazarla Y Ver Que Lo Que Hay Ahí Que Puede Hacernos De Alguna Utilidad Para Continuar Avanzando En La Promoción De La Salud Mental De Tal Manera Que Los Invito A Todos A Que Sigamos Continuemos Con Este Proceso La Salud Mental No Es Una Responsabilidad Absolutamente De Los Estados Es Una Responsabilidad De Cada Uno De Nosotros Todos Tenemos Una Responsabilidad Diferente Ya Sea En Nuestras Vidas Diarias Cuando Vemos Cuando Nos Topamos Con Gente Cercana Nuestra Que Tiene Un Trastorno Mental Tenemos Una Responsabilidad Para Trabajar El Tema Para Promocionarlo Etc Etc Muchas Gracias Muchas Gracias Ricardo Recuerdo Que Hace Algunos Años Leí Que La Salud Mental Siempre Es The Next Big Thing La Próxima Cosa Importante Para Inversión Pública Y Por Ejemplo Inglaterra Quería Invertir Mucho En Salud Mental Antes De La Crisi Financiera De 2008 Y Después Llegó Esta Cris Y Entonces Se Tuvo Que Cortar Presupuesto Y Retrasar Esto Y Siempre Hay Algo Que Necesita Retardar Esta Inversión Pero Espero Que Esta Sea La Vez Que No Es The Next Big Thing Pero Es La Cosa Importante Por Hacer Ahora Entonces Empezamos La Parte De Preguntas Y Respuesta Y Yo Creo Que No Podemos Hablar De Salud Mental Sin Hablar De Estigma Y Quería Saber Cómo Es El Estigma En Los Países De América Latina Y Cómo Se Diferencia Entre Ellos Hay Algún País Que Ha Tenido Éxito En Reducir Este Estigma Donde Alguien Pueda Decir Yo Tengo Depresión Sin Conta Marco Sin Lugar a Duda En Todos Los Países Del Mundo Latinoamérica No Es Una Excepción En Todos Los Países Del Mundo Existe Estigma La Salud Mental Los Trastornos Mentales Aún No Han Alcanzado Esa Paridad A Nivel Social En Cómo La Gente Lo Percibe Y Cómo Se Relacionan Con El Trastorno Mental Y Las Personas Que Lo Sufren Latinoamérica No Es Una Excepción En Latinoamérica Mi Percepción Es De Que Nosotros No Hemos Invertido Mayormente Bueno No Hemos Invertido En Salud Mental Y La Inversión En Reducir El Estigma También Es Bastante Limitada Mi Percepción De Trabajar En Diversos Países De Latinoamérica Es De Que Es Variable Es Muy Variable Porque El Estigma Está Muy Relacionado Con Con Otras Cosas Está Relacionado Con La Estructura Está Relacionado Con Aspectos Culturales Está Relacionado Con Aspectos Sociales El Estigma No Es Lo Mismo En Las Diferentes Clases Sociales Tampoco Lo Es En Diferentes Grupos Etnias Está Relacionado Con Cómo Se Percibe El Trastorno Mental De Dónde Se Origina Generalmente Los Países O sea En Los Grupos Donde El Trastorno Mental Es Visto Bajo Una Perspectiva Más Médica La Realidad Que Probablemente Hay Como Un Abordaje Diferente Hay Otros Países Donde El Trastorno Mental Es Visto Como Un Fenómeno De Posesión O Un Fenómeno Más Desde Una Perspectiva Más Antropológica Y La Reacción La Posición De La Gente Frente A Esto Es Diferente Pero La Realidad Es Que Lo Que Tú Dices Es Muy Cierto Y O sea Mientras No Empecemos A Dejar Atrás Este Tema En El Cuál Todos Somos Responsables De La Creación De Este Estigma Si No Logramos Empezar A Dejarlo Atrás La Gente No Va En Primer Lugar A Acceder No Tiene Interés Primero Que Nada No Quiere Que Le Identifiquen ¿No? En Diferentes Países De Latinoamérica Hay Diferentes Posiciones En Su Legislación En Sus Códigos De Justicia En Tornos Trastorno Mental Y Esas Cosas Van De Una Otra Forma Modelando Cómo La De Chile Hay Por Ejemplo En El Código De Justicia Al Trastorno Mental Todavía Se Refiere A Demencia Como Demente La Realidad Es Una Terminología Bastante Arcaica ¿No? Y Que Tampoco Ayuda Mucho Además La Demencia Hoy en Día Un Trastorno Neurológico Pero En Otros Aspectos En Chile Se Ha Avanzado Bastante En Reducir El Estigma Se Ha legislado Para En El Sector Laboral Digamos Darle Un Poco Más De Protección A Los Empleados Marta Nos Pide En El Ejemplo De Chile Sobre Depresión ¿Qué Tipo De Formación Recibía El Grupo De Mujeres Que Implementaban La Intervención Y También Sumo A Esto ¿Cuáles Eran Las Principales Intervenciones Que Llevaban A Cabo Ya Bueno Era Una Intervención En En Primer Lugar Yo Creo Que Nosotros Partimos Del Predicamento De Que Nadie Quiere Cambios Entonces Cuando Llegamos Y Conversábamos Con La Gente De La Atención Primaria Para Ver Que Era Posible Una De Las Cosas Que Siempre Nos Recordaban Es Que No Querían Que Nosotros Implementáramos Algo Completamente Nuevo Sino Que Simplemente Nos En Mejorar Lo Que Ellos Ya Tenían Y De Tal Manera Que En El Tratamiento Por Ejemplo De Las Depresiones Hay Como Dos Abordajes Clásicos Uno Es El Medicamento Y Por Otro Lado Son Lo Que Llamamos Las Terapias Nos Nosotros En 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 Se Una Combinación De Ambas O O O Se Intenta Digamos Definir Si Una Persona Requiere Más Uno Que Del Otro Etc Etc De También Que Nosotros Dijimos Bueno No Vamos A Inventar La Rueda Simplemente Vamos A Mejorar Lo Que Existe Y Lo Que No Existía En Ese Momento Era El Aspecto De conversación, de la terapia psicoeducacional. Entonces lo que decidimos fue de que en conjunto con trabajadores sociales y ahí te contesto la pregunta de quiénes eran y qué entrenamiento tenían, trabajadores sociales y algunas enfermeras dentro de los consultorios, las entrenamos para entregar una intervención psicoeducacional que eran grupos para ayudar y darle la oportunidad a la vez de entregar algunas directrices, darle la oportunidad a las mujeres de que pudieron encontrarse y compartir un poco los problemas de ellas y lo que les pasaba. Y eso eran aproximadamente 10 sesiones en que se juntaban una vez a la semana y si en algún momento el trastorno era tan severo, existía la posibilidad de que el médico las pudiera evaluar y eventualmente prescribir algún medicamento. En eso consistía el tratamiento. Pero todo muy estructurado, muy ordenado. Y eso era básicamente. Ahora habían otros elementos que tenían que ver un poco con al entrenar a gente que existían en la atención primaria. Nosotros de alguna forma u otra estábamos empoderando a gente que tenían un rol que era muy diferente. Y eso fue muy potente porque estas personas que lideraban los grupos se empezaron a comprometer con el trabajo que hacían y ayudaban mucho a las personas que estaban en su grupo. Ricardo, explicaste que los trastornos mentales representan el 20% de la carga de enfermedades, pero solo el 2% del gasto en salud. Pero además, este 2% del gasto en salud está bien focalizado en la región. Es decir, ¿está la región invirtiendo donde se debería invertir? ¿Y qué debería cambiar en la composición del gasto para abordar trastornos mentales? Claro, es una muy buena pregunta y tiene que ver cómo establecemos las prioridades, ¿no? Hay algunas cosas que sabemos. O sea, sabemos, por ejemplo, que una gran proporción de ese gasto en salud mental, de ese 2%, que ya de por sí es muy limitado, se gasta en los hospitales psiquiátricos. Hospitales que dan la atención para pacientes crónicos que tienen, que están ahí por muchos años en algunos casos. Y la realidad que se ha llegado a la conclusión de que esa no es una buena inversión. Que de alguna, además de no ser una buena inversión, desde una perspectiva clínica y humanitaria, tampoco pareciera ser el camino adecuado. Y algunos países dentro de la región han empezado a cambiar esto. Y han intentado empezar a vaciar estos hospitales y encontrar, porque una cosa muy complicada en esto es que tú no puedes vaciar los hospitales y tirar a la gente a la calle, son gente que han tenido una vida ahí adentro, además de sus problemas de su difunción, producto de la enfermedad, nosotros los hemos hecho más disfuncionales y más dependientes. De tal manera que hay que preparar el camino, diseñar lugares donde puedan estar, de acuerdo a su nivel de funcionalidad, darle los apoyos de la comunidad que requieren, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, eso, el hospital, el asilo para los pacientes crónicos, es un tema que ya progresivamente se va dejando atrás, va quedando en el pasado en muchos países, pero todavía nosotros en Latinoamérica continuamos poniendo gran parte de nuestro presupuesto en salud mental en estos hospitales. Ahora, si tú me dices una vez superado ese desafío, ¿dónde podríamos...? Cada país tiene que establecer sus prioridades, ¿no? No es para mí dictarle a los países en general. Cada país tiene que establecer sus prioridades y de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Yo pienso que la atención primaria es el concepto que proviene de la Organización Mundial de la Salud donde se debe concentrar el primer filtro es donde nosotros deberíamos estar invirtiendo más fuerte porque es el primer filtro, es un punto de acceso sobre todo para las poblaciones de menos recursos y es donde la gente llega, ¿no? Están insertos estos o debieran estar insertos dentro de las comunidades de todas estas clínicas de atención primaria. Yo a eso le ponría una alta prioridad. Hay temas, hay grupos, por ejemplo, etarios que se han ido quedando muy atrás en la región. El tema de los jóvenes está muy por detrás. Los dos extremos de la vida. Tanto los jóvenes en las etapas tempranas como los adultos mayores. Son dos grupos que han quedado bastante abandonados y por eso yo quería hacer el énfasis cuando hacemos el argumento económico de que el elemento productividad es importante para las sociedades. Pero ojo, cuidado, porque hay personas que no son necesariamente productivas, pero tenemos una responsabilidad como sociedades por el bienestar de esta gente. Muy bien. Ricardo, con estos recursos humanos que formamos sin que sean psiquiatras, empezando por lo que existe en los sistemas, ¿qué brecha, qué parte de la brecha de recursos humanos podemos lograr cerrar? ¿Cómo se puede hacer una parte importante de lo que falta? ¿Y cómo son los costos? Sí. Bueno, la realidad es que es muy buena tu pregunta porque cuando yo siempre cuando presentaba la experiencia que teníamos de Latinoamérica y sobre todo cuando partimos en Chile con esto y lo presentaba a audiencias en el mundo desarrollado, me acusaban un poco de estar promoviendo una atención de baja calidad porque no era entregada por el recurso especializado. Y mi respuesta frente a eso siempre era la misma. Yo decía es posible pero los resultados que nosotros encontramos son los mismos resultados que ustedes encuentran invirtiendo diez veces más de lo que nosotros ponemos. Y de alguna u otra forma muchos países desarrollados empezaron a interesar y yo siempre les digo porque hoy en día esto de la delegación de tareas es muy fuerte en el mundo desarrollado también. Pero yo siempre les recuerdo que nosotros en el mundo en desarrollo llegamos por una razón diferente a esta delegación de tareas al recurso existente. Llegamos por una necesidad. en el mundo desarrollado llegaron más por ahorrar recursos que son siempre limitados pero ambos llegamos al mismo punto y hoy en día es muy aceptado esto de la delegación de tareas a otras personas. ¿Cuánto duraba la formación de estos trabajadores sociales en Chile? Es muy variable. Nosotros en Chile cuando empezamos estábamos muy asustados con esto porque era la primera experiencia realmente que se hacía entonces les dimos mucho más entrenamiento de lo que hacemos hoy en otras partes del mundo pero bueno te digo le dimos más entrenamiento fueron dos semanas intensivas pero a la vez entregamos no solamente el entrenamiento sino que a este recurso al cual se delega una tarea nueva hay que entregarle un nivel de apoyo y supervisión no es simplemente entrenarlo y desaparecer hay que entregar esas cosas y en esa supervisión y en ese apoyo nosotros continuábamos el proceso de entrenamiento en la medida que íbamos detectando que tenían habían adquirido habilidades y que eran competentes en eso dejábamos un poco nos centramos en las cosas donde ellos todavía se sentían incómodos y ahí continuábamos pero yo te digo tú me haces esa pregunta con el tiempo fuimos siendo más radicales en esto y en algunos países en África hacíamos el entrenamiento en tres días con una supervisión posterior un seguimiento un monitoreo para darnos ahora todo depende también de cuál es el rol que tú le entregas a este recurso el rol nuevo porque si el rol es bastante limitado el entrenamiento y la supervisión que se requiere es probablemente también más limitado si el rol es más extenso y con mayores responsabilidades hay que entregarle más a estas personas para que puedan hacer su trabajo bien y sentirse cómodos definitivamente te digo que es una forma mucho más eficiente desde un punto de vista económico que la forma como estamos operando entregando la atención de salud en el mundo actualmente una pregunta de Pablo dice que oyó que las enfermedades mentales y neuronales son las nuevas enfermedades crónicas donde existe la dimensión de gestión efectiva y también el rol fundamental de la prevención y promoción consideras atinado este enfoque y piensas que puede servir para impulsar la inversión en salud mental sí la respuesta es sí para ambas me explayo la realidad es que el ideal en todas las enfermedades es poder prevenirlas eso es el ideal en salud mental al igual que en muchas otras enfermedades físicas aún estamos a una distancia de poder decir que tenemos intervenciones preventivas que sean tremendamente costo efectivas pero vamos avanzando ahora nosotros sabemos que la mayoría de los trastornos mentales empiezan en edad temprana la mayoría de los trastornos mentales empiezan antes de los 75% de los trastornos mentales la figura que se maneja empiezan antes de los 24 años ahora se sabe que si uno identifica esto tempranamente e interviene simplemente ya de por si eso es una acción preventiva prevención secundaria la llamamos es decir la identificación temprana y la intervención temprana ya es una intervención potente la mayoría de las enfermedades de los trastornos mentales no todas pero la mayoría son enfermedades de tipo crónica es decir se mantienen en el tiempo algunas de ellas se mantienen de manera persistente por ejemplo los trastornos severos como lo que nosotros llamamos psicosis ese tipo de trastornos en muchos casos se mantienen de manera persistente en el tiempo y en muchos casos van acompañados por una caída en la funcionalidad de la persona ok se empiezan a hacer por esa misma razón muy dependientes los trastornos más de mayor volumen que son los del ánimo como depresión como angustia son enfermedades que nosotros las llamamos recurrentes es decir y tú puedes tenerla en algún momento determinado te pueden tratar de manera efectiva puedes mejorarte y posteriormente puedes recaer nuevamente y en la mayoría de los casos eso sucede hay una recaída en algún momento de tu vida y de tal manera de que el enfoque tiene que para muchas de estas enfermedades tiene que tener algún componente como de enfermedad crónica así que claro sí por supuesto las acciones preventivas son potentes ojalá tuviéramos más y que podamos demostrar con evidencia que son costo efectivas y segundo sí el enfoque de enfermedad crónica es muy pertinente a los trastornos mentales Ricardo ¿cuál es el rol de las plataformas digitales? y también hago otra pregunta que está entre aquellas puestas por los asistentes de este webinar ¿pueden ayudar a cerrar la brecha en atención a la salud mental en áreas remotas o rurales? sí bueno yo quise poner al final como te fijaste dentro de invitar al público asistente a no luchar tanto con yo sé que hay gente que no se siente muy cómoda por diversas razones con la tecnología y hay que pensarlo ¿no? hay muchos elementos ahí hay cosas que tienen que ver con la privacidad con el acceso a la información etcétera etcétera sobre todo con enfermedades con tanto estigma ¿no? hay elementos que hay que considerar pero la realidad es que la tecnología está ofreciéndonos una oportunidad bueno la realidad que COVID nos empujó yo empecé a trabajar en esto hace 15 años atrás pero COVID lo empujó al frente la necesidad de poder acceder a tratamiento de manera remota y ahí la única posibilidad que nos quedó era la tecnología entonces tuvimos que experimentar mucho con esto con la tecnología ahora la tecnología tiene eso porque como te permite un acceso remoto y como tú dices uno de los grandes problemas que tenemos sobre todo con el aspecto del recurso especializado es la distribución igualitaria de ese recurso a nivel geográfico las zonas rurales en todas las partes de Latinoamérica tienen mucho menos recursos especializados absolutamente de tal manera de que aparece este elemento que es tecnología en diferentes formas y puede permitir disminuir la brecha de acceso a algún nivel de apoyo para resolver el trastorno mental a algún nivel de apoyo no estoy diciendo que lo va a resolver todo pide Gregorio ¿cuál canal es mejor pero yo diría difícil de decir cuál es el mejor pero para iniciar instituciones educativas enfocándose en estudiantes y maestros sistema de salud enfocándose en pacientes o empresas enfocándose en empleados y aquí expando un poquito aún si te pido que la respuesta sea breve porque tenemos muchas preguntas ¿cuál es el rol del sector privado en cerrar la brecha de atención en salud mental? yo creo que todas las cosas que planteaste son importantes todas sin excepción es difícil en la intersectorialidad porque fue lo primero que yo les mencioné ¿no? es difícil hacer de que comprometerlos en acciones en salud mental yo he trabajado mucho en escuelas por ejemplo y es difícil porque es un sector que funciona a presión en muchos países a los profesores se les pide todo ¿no? y uno llega a los colegios y dice bueno podríamos hacer algo para promover la salud mental y los profesores terminan con una cara como de que mira nosotros todos los días nos llegan a proponer algo nuevo nos damos abasto así que hay como cierto hay que tener cuidado digamos y estar muy claro en lo que uno puede hacer y cómo hacerlo ahora no es imposible saltarse el intermediario y eso es lo que hemos hecho mucho ¿a qué me refiero con eso? que no es necesario entrenar al profesor se puede hacer algo con el profesor pero podemos llegar al estudiante de manera directa y por ejemplo la tecnología es una forma muy potente de poder hacer hacer eso ahora tú me hiciste una segunda pregunta Marco que se me olvidó el rol de sector privado ah el rol del sector privado bueno no sé a cuál sector privado te refieres tú porque si es el sector privado en el sector salud es una cosa si es el rol privado de la empresa privada sería otra cosa la realidad es que aquí nadie está exento como yo dije al final todos tienen que participar inicialmente por ejemplo aquí Chile tiene un sistema mixto de financiamiento de la salud de previsión y había un sector privado hoy en día es un poco menor pero muy pujante muy grande y hasta cierto punto digamos el sector privado se fue incorporando en muchos casos un poco por la presión de la regulación de las normativas que imponía digamos el ministerio etcétera se fueron subiendo y ellos fueron acomodando la cosa de tal manera que fuera viable para ellos aquí nadie está exento aquí todos tenemos que participar de esto Ricardo si alguien buscara un ejemplo de éxito en el mundo donde se ha reducido lo más posible el estigma o no existe estigma y haya la mejor prevención y el mejor tratamiento de qué qué modelo deberíamos mirar o qué mezcla de modelos o sea yo creo que no existe ningún país del mundo donde no existe estigma en torno a los trastornos mentales el nivel de estigma es variable hay países donde es más potente que en otros yo creo que en latinoamérica todavía estamos atrás en esto estos niveles de estigma también en gran parte tienen que ser transformaciones sociales muy globales realmente para reducir el estigma entonces hay ciertas actividades que son mucho más globales más comprensivas que por ejemplo son lideradas en algunos casos por el Estado o puede ser la empresa privada también que empujan a hacerse un replanteamiento frente a las cosas si hay un gobierno que plantea y que dice bueno no se puede si una persona tiene un trastorno mental no se le puede exigir a esa persona que venga al trabajo y debería estar protegida en ese sentido cuando ya aparece eso ya empieza a hacer el planteamiento de que la gente empieza a pensar digamos en torno al trastorno mental entonces el trastorno mental es un trastorno igual que uno tener diabetes o hipertensión sí claro y debería ser tratado igual por eso yo abogo por la paridad en ese sentido ahora ¿hay algún país donde haya un modelo perfecto? no, no creo no creo o sea si tú miras por ejemplo hoy en Estados Unidos un país bueno no es necesariamente el modelo de salud más más potente como para para promoverlo con otros países más pobres no pero si miras en Estados Unidos hoy en día abres un cualquier periódico y te encuentras con que hay una crisis de salud mental y es una crisis de servicios o sea no es el nivel de desarrollo económico del país o su producto geográfico bruto no no necesariamente lleva aparejado digamos un un programa de salud mental potente los países que lo hacen bastante bien son los escandinavos y te insisto porque los países escandinavos tienen una un énfasis se focaliza mucho en todo el tema de los bienes de los beneficios sociales de su población entonces como que los empujan a esa dirección una última pregunta de con una respuesta de 30 segundos una palabra más sobre el rol de las comunidades ya vital el rol de las comunidades es vital porque ese es el punto donde las personas se articulan a un nivel más profundo ¿no? y si podemos entrar ahí ahí se abren mil puertas que no teníamos antes es el ejemplo que te di con esas mujeres que asistieron fueron parte de nuestro programa hace 25 años atrás y ellas simplemente son personas en la comunidad que traspasaron ese beneficio que ellas adquirieron a través del programa y se lo presentaron a la comunidad sería lindo por ejemplo ir a ver si en esas comunidades hay mucho menos estigma muchas gracias gracias a Ricardo por este rico intercambio que tuvimos sobre un tema tan fundamental como la salud mental y agradecemos a todos los participantes en este webinar y los invitamos a leer el blog gente saludable del banco donde en algunos días estaremos compartiendo un resumen de este webinar y también cargando el video de la presentación y de la discusión gracias por su participación hasta pronto gracias Gracias.